El ordenador cuántico de Google da la razón a Albert Einstein. Los agujeros de gusano son posibles. Los agujeros de gusano existen y los científicos ya saben cómo encontrarlos para viajar por el espacio. Simulan un agujero de gusano gracias al ordenador cuántico de Google, permitiendo que un grupo de investigadores pueda estudiar su comportamiento. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Google tiene un ordenador cuántico, y si esto se quedase ahí, no habría noticia. Pero el ordenador cuántico de Google acaba de hacer que la física de los últimos años llegue a un punto trascendental. Este equipo, junto con el esfuerzo de varios grupos de investigación, ha conseguido dejar claro que los agujeros de gusano son posibles. ¿Por qué es importante esta posibilidad? En términos totales, el hecho de que un evento como un agujero de gusano sea posible, hace que se abran diferentes campos de estudio en la física tal y como la conocemos. Estos túneles en el espacio-tiempo, que se sitúan tras el horizonte de sucesos, han dejado de ser teóricos. El equipo de investigación del Instituto de Tecnología de California ha realizado un experimento cuántico con el que ha tenido acceso al estudio del funcionamiento y comportamiento de un agujero de gusano teórico. El matiz es importante, ya que no han creado uno, pero sí han podido estudiar cómo se comporta. ¿Cómo interviene Google en todo esto? El ordenador en el que se ha simulado un agujero de gusano ha sido desarrollado por Google y recibe el nombre de Zikaimor. Siendo este un ordenador cuántico capaz de analizar un mayor número de probabilidades, lo que permite poner a prueba conceptos que hasta ahora resultaban imposibles. Los ordenadores cuánticos son algo nuevo, y hasta el momento han sido útiles a la hora de resolver problemas que llevan con nosotros en los últimos años y además ofrecer una nueva visión a cuestiones que llevan entre nosotros años. Lo que ha comentado el grupo de científicos es que supone un avance enorme hacia nuevas pruebas. De hecho, los investigadores no indican que este descubrimiento sustituya a pruebas de la gravedad cuántica. Eso sí, al contar con este primer avance, lo que ocurrirá a partir de ahora es que se van a empezar a recrear las diferentes ideas de la gravedad cuántica. Además, se pueden realizar pruebas para ver el comportamiento de este agujero de gusano simulado. Y es que una de las cuestiones que se quiere resolver con esto es comprobar cómo viaja la información a través de estos agujeros de gusano. Por el momento, habrá que seguir de cerca esta investigación y cómo ha ayudado Google a conseguir simular un agujero de gusano para poder estudiarlo como indican nuestros compañeros de Business Insider. Agujeros de gusano cuánticos. Los agujeros de gusano son regiones de espacio-tiempo conectadas entre sí y que se deducen de la relatividad general, o dicho como les gusta a los medios, peredichas por Einstein. Esto significa que un objeto puede viajar de un extremo del agujero de gusano al otro sin pasar por el espacio que lo separa. Ahora bien, se trata de objetos puramente teóricos, lo cual significa que, aunque son coherentes con lo que sabemos sobre el universo, nunca los hemos observado ni detectado. Dicho de forma más burda, son una especulación rigurosa, pero una especulación al fin y al cabo. Para concretar un poco más, podemos decir que estas deformaciones del espacio-tiempo están relacionadas con los agujeros negros, regiones muy densas del espacio-tiempo que alteran su geometría, curvando el espacio-tiempo a su alrededor. Estos agujeros de gusano se estudian desde la física relativista, que estudia objetos muy masivos o que viajan a altísimas velocidades, pero hay otro universo diminuto del que se ocupa la física cuántica. Uno de los santos griales de las ciencias es obtener una teoría que permita explicar ambas escalas de forma unificada, una especie de gravedad cuántica. Pues bien, una de las formas en que los científicos exploran estos posibles puentes entre teorías es encontrar situaciones relativistas que guarden relación con otras cuánticas. Por ejemplo, esta propiedad de conectar dos puntos del espacio mediante un agujero de gusano, al menos una versión muy concreta de ellos, tendría cierta relación con el concepto de la teletransportación cuántica, en la que se envía información de una partícula a otra separada por la distancia que sea, en dos puntos del espacio, sin superar la velocidad de la luz. En realidad, esto de enviar información significa que las propiedades de una partícula condicionan las propiedades de otra partícula alejada, aunque vinculada mediante lo que conocemos como entrelanzamiento cuántico. Y así es como llegamos al mundo de lo diminuto. Computación de matices. Un ordenador cuántico no es un ordenador, o al menos no tiene nada que ver con los ordenadores a los que estamos acostumbrados. Si los ordenadores clásicos trabajan con esos famosos unos y ceros, que representan cuando pasa o deja de pasar electricidad por cada uno de sus pequeños transistores, los ordenadores cuánticos tienen unidades de procesamiento que pueden estar en cero y uno simultáneamente, lo cual permite trabajar con ceros, con unos y con todos los decimales que haya entre ellos. Puede parecer una diferencia sutil, pero permite que la capacidad de cálculo de los ordenadores cuánticos sea exponencialmente superior a la de los clásicos, con un mismo número de bits, qubits en los cuánticos. Por otro lado, esto significa que la manera en que trabajamos con ellos ha de cambiar por completo, y hay que desarrollar nuevos algoritmos para resolver problemas con estos computadores. Pues bien, más allá de su capacidad para calcular, los ordenadores cuánticos trabajan con sistemas cuánticos llenos de propiedades cuánticas, lógicamente. Esto significa que si queremos simular la teletransportación cuántica, podemos hacerlo con gran facilidad porque es precisamente lo que está ocurriendo en sus pies. Esto abre las puertas a crear simulaciones de procesos cuánticos con ventacas que no nos podrían ofrecer los ordenadores clásicos. Algunas han sido utilizadas para demostrar la superioridad de la computación cuántica para resolver determinados problemas, pero en este caso, la intención de los investigadores era otra. Hologramas en la niebla Si unimos las piezas, es posible que vayamos viendo el dibujo de Puzzle. Si podemos tratar de simular procesos análogos para estudiar las relaciones entre la relatividad y la cuántica, y resulta que los ordenadores cuánticos son especialmente interesantes para simular procesos cuánticos, parece lógico que los investigadores han aprovechado la teletransportación cuántica en un ordenador cuántico para simular algunas características relativistas de un agujero de gusano. Esa es la idea, y eso es lo que han hecho con un procesador conocido como Google Skymore, y concretamente 9 qubits. Aunque hay un detalle más, lo que los investigadores han representado no es exactamente un agujero de gusano, sino un agujero de gusano holográfico. El principio holográfico plantea muy burdamente que un espacio de tres dimensiones puede conocerse estudiando sus contornos de dos dimensiones. En palabras llanas podríamos decir que cabría deducir las características de una habitación tomando datos de sus paredes. En este caso, por lo tanto, no se simula un agujero de gusano necesariamente, sino sus límites. Ahora sí, más o menos en eso consiste la investigación. Y para sorpresa de muchos, debemos subrayar que esta investigación no aporta información nueva sobre los agujeros de gusano. La báscula y la esperanza. Salvando las enormes distancias, podríamos compararlo con tomar una báscula nueva y pesar en ella un paquete de arroz de un kilo. Sabemos que debe dar un kilo. No aprendemos nada nuevo sobre el arroz. Sin embargo, es una nueva forma de poner a prueba la nueva balanza y así saber cuán fiable es para pesar arroz, por ejemplo. Podríamos decir que esto es lo que pretende este estudio, poner a prueba estas simulaciones de la computación cuántica para saber si los métodos empleados son válidos. Por lo visto, así es en este caso. Y eso abre nuevas puertas para estudiar aspectos de la física teórica empleando simulaciones de computación cuántica. Esto es algo especialmente relevante para los casos de hipótesis teóricas especialmente difíciles de comprobar en la práctica. No obstante, esta puerta que tal vez se abra y que tan esperanzadora es, no sea del todo clara. Habrá que seguir investigando para saber hasta qué punto este estudio está en lo cierto, si se pueden generalizar los resultados y por supuesto ver qué implicaciones puede derivarse de él. Por ahora, el valor de este estudio es la esperanza. Esperanza de que este tipo de simulaciones tengan futuro y que la física teórica pueda seguir avanzando. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete y no te olvides dar la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.